Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a la educación, les tengo imágenes de la ceremonia del banderazo de salida del equipamiento educativo más grande en la historia de la administración estatal, una inversión superior a los 120 millones de pesos en inmobiliario para las escuelas de Sonora. Materiales que ya comenzaron a recibirse en municipios como Hermosillo, Peñasco, Guaymas, Aguaprieta, Navojoa, Santana, San Luis Río Colorado y Caborca. La entrega del día de hoy con más de 90 mil artículos desde mesabancos, desde aires acondicionados, desde pintarrones, desde sillas apilables, sillas y mesas, equipo secretarial, mesas trapezoideales para uno y segundo grado, estamos alcanzando a batir un rezago muy fuerte y estamos cerrando fuerte el ciclo escolar y cerrando fuerte esta administración invirtiéndole a la educación.